María, contanos qué actividad se va a realizar el día de hoy. Bueno, hoy se viaja a Tecnópolis en contra de la cumbre por discapacidad. Vamos en protesta por todo lo que están haciendo con el ajuste, no solamente a diferentes discapacidades, pero nunca el Estado nos dio un trabajo digno y con 7.200, una persona no vive de una pensión. ¿Cómo puede ser que la Agencia de la Discapacidad no sabe qué van a hacer con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el RANSAI, donde verdaderamente se lo ha utilizado a todas las personas con discapacidad para que estos señores, funcionarios, entre comillas, no saben absolutamente nada de la discapacidad. Y entonces estamos cansados verdaderamente las personas con discapacidad que se nos use como pantalla política. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad no tiene esta pensión? Y si no tiene esta pensión, está viviendo en una indigencia. ¿Quién le va a ayudar? Aparte de otra, que es una ley, es una ley nacional. Está en la ley. Vos la ley no la podés sacar. ¿Ustedes consideran que van a poder ser visibilizados y escuchados en el día de hoy? Yo creo que sí. ¿Sabés por qué? Porque los compañeros se están moviendo por sus derechos y queremos que seamos todos igual. Basta con los ajustes, basta con la retención de las pensiones, de los medicamentos, y que se le entregue las pensiones a los 170.000 que verdaderamente han quedado sin su pensión. Ah, bueno.